La guerra de la independencia dominicana fue el proceso histórico que culminó con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití. En febrero de 1844, durante los 22 años que procedieron a la independencia, toda la isla de La Española estuvo bajo el dominio de Haití. A consecuencia de la ocupación por parte de ese país del estado de Haití español, surgió fugazmente en 1821 en la parte oriental de la isla. Después de los esfuerzos hechos por patriotas dominicanos para independizar el país del dominio haitiano, varias acciones militares ocurridas entre 1844 y 1856 terminaron por consolidar a la República como un nuevo estado. Los haitianos intentaron varias veces volver a dominar la recién creada República con resultados fallidos, hasta que en 1867 Haití reconoció la independencia dominicana. No obstante, como la situación fronteriza no quedó definida, después del conflicto Haití siguió ocupando el antiplano central, donde están emplazadas las ciudades de Inche, Las Caobas, San Miguel de la Atalaya y San Rafael de la Angostura. Tras el tratado fronterizo de 1936, la República Dominicana terminó renunciando a esos territorios. Otros intentos de ocupación, 1844-1856. En los días que siguieron a la proclamación de independencia, todos los funcionarios haitianos salieron de Santo Domingo. Tomás Bobadilla e Ibrione, un jurista conservador que había participado en la anterior insurrección, encabezó la Junta Provincial del Gobierno de la Nueva República. El 14 de marzo, después de recuperarse de su enfermedad, Duarte regresó y fue recibido con celebraciones. Durante los siguientes años, la fuerza militar de Santana continuaron defendiendo a la República contra los ataques haitianos, derrotándolo en la batalla del 19 de marzo, 30 de marzo, el Memizo y en Puerto Tortuguero. A principios de julio de 1844, Duarte fue instado por sus seguidores a convertirse en presidente de la República. Duarte estuvo de acuerdo, pero solo si se hacía por medio de elecciones libres. Esta circunstancia fue aprovechada por Pedro Santana, quien asumió el gobierno cuando fuerzas militares leales a él tomaron Santo Domingo el 12 de julio de 1844 y procedió a encarcelar a Duarte, Sánchez y Mella. El 6 de noviembre de 1844, una asamblea constituyente redactó una constitución basada en los modelos de Francia que establecía la separación de poderes y los controles legislativos sobre el Ejecutivo. Sin embargo, Santana incluyó el artículo 210, el cual le concedía un poder ilimitado durante la guerra contra Haití. Esta guerra continuó durante todo septiembre y noviembre de 1845, donde los haitianos fueron derrotados en la batalla La Estrelleta y Bel Air. Santana se mantuvo como presidente hasta 1848, cuando perdió las elecciones. En 1849, el presidente haitiano Faustín Soló atacó de nuevo a la República, pero fue derrotado en la batalla del Número y las Carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!